Por ahí que hablar señores sobre Grupo Pesado, porque la semana pasada hubo una polémica ya que Beto Zapata, quien es voz y acordeón del grupo mencionado, Grupo Pesado, fue blanco de muchas críticas por la forma de como trató un músico de mariachi quien presuntamente trató de robarle el show. A ver, el mariachi estaba en la parte de atrás y se fue acercando un poquito a la tarima y el de Grupo Pesado, el vocalista le decía, échate más atrás, échate más atrás. Esto ocurrió ayer, la semana pasada en un concierto en Sonora, pero pues ante todas las críticas que recibió, Beto tuvo que reaccionar y yo quiero que escuchemos lo que dijo. A ver. Se disculpó conmigo y el líder de la agrupación me dijo, le dije, bueno, pues a lo mejor porque está chamaco, me dijo, no, no está chamaco, es que es ignorante por lo que está haciendo y los músicos estamos para ayudarnos, no para ver, para vernos defectos y magnificarlos, porque en realidad no pasó nada de eso. El mariachi bajó, nos tomamos la foto, nadie dijo, oye Beto, ¿por qué me hiciste para nada? Al contrario, me dijeron, oye, es que vimos la cinta y le dije al de la consola, es que a lo mejor no les dijiste que esa cinta es para que cuando entre el acordeón en la parte fuerte del loco, los seis pies tienen que estar al mismo nivel. En mi opinión, estás justificando un poco el acto y lo que hizo y yo creo que también es entendible porque ha sido blanco de muchísimas críticas, ya que prácticamente estaba empujando a lo que viene siendo el mariachi en la tarima. Entonces muchas personas no lo tomaron a bien y él ahí, yo veo que no es una disculpa lo que está haciendo Andrea. Sí, no, la verdad es que en el video sí se ve un poquito como que exagerado el movimiento que él hace, exacto, como que no te debes de hacer para enfrente, pero entiendo que una agrupación, una banda o un mariachi siempre tienen una alineación. Te fijas, ellos bailan hacia el mismo lado, siempre están bien acomodados, entonces entiendo lo que él está explicando, pero definitivamente a mí no me parece una disculpa. Me parece que una disculpa es lo que tenía que hacer y ya luego hablar y justificar un poquito el altercado. Gracias.